El mayor sello, propiedad de Kangxi, uno de los emperadores más influyentes de la dinastía Qing, será subastado en Hong Kong el próximo 6 de abril. Perteneciente al emperador Kangxi y renombrado reverencia al cielo y sirve al pueblo, el llamado sello del mandato del cielo contiene el más grande valor histórico, pues fue testigo de la mayor y más antigua monarquía reinante de China. Nicholas Zhou, vicepresidente de Sotheby's Asia, explicó que este sello es poco usual entre aquellos imperiales de la dinastía Qing, al revelar la cercana correlación entre los ideales filosóficos de Kangxi y sus hechos como un emperador. De hecho, el emperador Qianlong dijo, este mismo sello ha traído a mi abuelo, mi padre y a mí bendiciones a lo largo de nuestro reino, es por eso que estamos en el poder. Se trata de un objeto muy importante y puedo decir con seguridad que Sotheby's nunca ha ofrecido un objeto que tenga tanto peso histórico. Reverencia al cielo y sirve al pueblo se deriva del confucianismo, que hace hincapié en que el cielo solo concederá su mandato a un gobernante justo y virtuoso. Bajo su guía, Kangxi trabajó duro para dedicarse a sus asuntos, preocupado por su pueblo, simpatizando con sus sufrimientos y reduciendo los impuestos para disminuir sus cargas. El emperador Kangxi fue, por supuesto, de origen Manchu, cuyos antepasados acababan de derrocar a los gobernantes Ming, a la dinastía Ming, 20 años antes de esto. Esta es una idea absolutamente central para él, para validar, para legitimar su gobierno. Esto es lo que el sello le está haciendo. Chou también dijo que es un privilegio sin precedentes el manejar tan importante e histórica reliquia del pasado imperial de China. Junto con el sello del mandato al cielo, otro sello de Kangxi, Yuan Qianxi y un registro completo de los sellos del emperador se darán a conocer en la próxima subasta de Sotheby's del 1 al 5 de abril. Con información de la Oficina en Hong Kong, China, Noticias Xinhua.